saludo mi gente de beta y guppi zr aquí un vídeo nuevo les voy a estar mostrando aquí donde es que puse la puesta de escalares o de ángeles donde están hay muchos que ya están esto es prácticamente un incubador o algo parecido para que el aire todo eso que se ve ahí donde está la sombra son los huevos esos puntitos blancos son unos que no sirven muchas personas los sacan no me gusta tocarlo los de vacía hasta que nacen ya cuando tengan ya cuando digan explosión no se los vamos a estar mostrando otra vez vamos a tener un seguimiento para que los vean esto es una bomba de aire donde mantenemos una box y de nada le echamos azul de metileno para que no hayan hongos y nos dañen los huevos o la apuesta bueno mi gente eso es todo por hoy mostrándole para que vean el seguimiento de los huevos de escalares no te va a dar todo el dinero el segundo para que nos sigan por lo que nos sigamos